...en unión cívico-militar, en marcha cívico-militar. Es lo que tenemos hasta el momento, pues el pueblo se ha sumado también a las calles a participar y apoyar al presidente Nicolás Maduro. Es lo que vemos actualmente en este momento, pues ya el pueblo camina por la avenida Manuel Piar, que a una avenida, a nombre también, de esta gesta heroica librada por el general. Es lo que se vive acá en este momento, pues y como han visto ustedes a través de la pantalla, este acto ha concluido. El presidente Nicolás Maduro destacaba que los restos del general Manuel Carlos Piar serán trasladados al Panteón Nacional en unión cívico-militar, en marcha cívico-militar. Es lo que tenemos hasta el momento, pues el pueblo se ha sumado también a las calles a participar y apoyar al presidente Nicolás Maduro. Es lo que vemos actualmente en este momento, pues ya el pueblo camina por la avenida Manuel Piar, que a una avenida, a nombre también, de esta gesta heroica librada por el general. Es lo que se vive acá en este momento, pues y como han visto ustedes a través de la pantalla, este acto ha concluido. ¡No! ¡No! ¡No!